Primero que todo, gracias por venir al consultorio de Dimitri. Segundo, tengo que darles malas noticias. ¿Qué pasó, doctor? Debido al tema que usted me dijo, es muy probable que esté embarazo falle y el bebé, si no falla, tendrá una deformidad. ¡Oh, no! Tranquila, amor, tranquila. No quiero darles buenas esperanzas también. Es muy probable que usted, señora Oria, no pueda vivir el parto. ¡Oh, no! No, tranquila, amor, tranquila. Lo siento, señor y señora Oria. ¡Susana, se te hace tarde para la escuela! ¡Susana, muévete, que ya son las 7 y 20! ¡Susana, ya estás lista! ¿Susana? ¡Oh, sí, papá, solo llenaba mi termo! ¡Ah, perfecto! Apúrate que ahora tendré que llevarte, seguro el bus ya se fue. Tranquilo, papá. ¡Susana, llévame llevarte a la escuela! Tranquilo, papá, ya tengo 18, puedo ir sola. ¿Estás segura? ¿Quieres irte caminando? Ah, sí, tranquilo. Puedo ir solita. ¡Chau, papá! ¡Te quiero! Espera, Susana. ¿Qué pasa es tanto tu madre? Ah, no lo creo. Ah, ya llegué. ¿Dónde estará Andrea? Susana, ¿cómo estás, amiga? Ay, estoy algo nerviosa, como este es mi primer día en la secundaria. Ay, pues, tranquila. Ya es nuestro último año y el otro año. A la universidad. Ay, sí, pero no lo sé. ¿Sabes qué tengo ganas de hacer este año? ¿Qué? Tengo ganas de entrar al teatro. ¿De verdad? ¿Estoy sorda o escuché bien? ¿Su zanahoria quiere entrar al teatro? ¡Qué buen chiste, zanahoria! Oye, ya deja de reírte de ella. No, tranquila. Yo me hago cargo. A ver, ¿qué vas a decir, surreal, zanahorillita? Ah, lárgate de aquí. Que si yo quiero entrar al teatro, yo entro al teatro. Es mi sueño ser una gran actriz, ¿ok? Así que tendrás que hacer una competencia conmigo para ir por los puestos. Ah, contigo yo tengo el primer lugar en el bolsillo. Ay, qué tonta. Lo sé, pero tú no le hagas caso. Esa tonta es una total pendejita. Vámonos al salón. Ay, esa sussana, ¡oh, ya me cae mal! ¿Y si le hacemos una broma? Uy, me encanta esa idea. Dime lo que piensas. Bueno, como tú sabes, soy el chico más guapo de toda esta escuela. ¿Qué tal si hacemos como que me gusta y le rompemos el corazón? Ay, me encanta esa idea perverso. En la hora del almuerzo, y después le dije a mi mamá, ¡cállese señora! Eso fue genial, le vi a ver su cara. Ay, yo si tuviera mi mamá no le haría eso. Ay, lo siento, se me olvidó que ella murió cuando naciste. Hola, chicas. ¡Jason! Hey, amigo, ¿estás bien? Oh, sí. Hola, Jason, ¿cómo estás? Pues normal, estuve ahí paseando y la verdad es que te vi desde lejos y tienes unos ojos muy hermosos, ¿sabes? Gracias. ¿Puedes irte, por favor? Eh, nos estás molestando. No, 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 ¿qué dices, amiga? Sigue, Jason, sigue. Quería saber si querías venir conmigo a dar un paseo, no lo sé. ¡Por supuesto, Jason! Ella no quiere. ¿Qué? Un segundo, dame un minuto con mi mejor amiga. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Desde cuándo le hablas a Jason? ¿Sabes que él es un pendejo? No, no, ¿ves que él me gusta desde que estamos en primer grado? Pero, ¿lo sabes? Que ese chico nada más está bromeando, ¿verdad? No, solo quiere joderte. Ay, por favor, déjame pasear, por favor. Oh, si te rompe el corazón, no me llames. Jason, mi amiga fue a tomar agua. Si quieres, podemos pasear. Oh, claro. ¿Sabes? Ah, sí. Entra a una dieta plincaria. Ah, ¿y eso qué es? Que solo respiro aire y agua. Es muy sano, deberías probarlo, ¿sabes? Ah, sí, ok. Es que ya no como vegetales. Es que los vegetales no me los puedo comer. Es que no me gustan los vegetales. Ah, ok. Ah, no. Si no quieres hablar de esto, normal. O sea, no te preocupes. Ah, tranquila. Hola, ¿qué pasó aquí? Aléjate, Patty. Ah, aléjate. Pensé que éramos amigos. ¿Cómo puedes salir con esta tonta? Ah, no estamos saliendo. ¿Y si salgo con ella, qué te importa? Quítate de aquí. ¿Y si sales conmigo? Susana, jamás te había dicho esto, pero siempre me has gustado. Desde primer grado. ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? Este es el mejor día de mi vida, claro que sí. ¿Odias mi novia? ¿Qué? ¡No! ¡No puedes hacerme esto! ¡Oh, te odio! Esto se da fenomenal. Miren, es su zanahoria. ¿Qué pasa con su zanahoria? Chizo le acaba de pedir para salir a su zanahoria. ¿Un momento? ¿Salir como de novios? Sí. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No, no! Bueno, amor, ya tengo que ir a hacer unas tareas, así que te veo después, ¿ok? Claro, adiós, querido. Susana, ¿pero qué te pasa a ti? ¿De qué estás hablando? Acabas de hablar con él por primera vez y ya eres novia. ¿Qué? Explícame eso. Explícame eso porque yo no sé cómo funciona. Por favor, también explícame eso que ya quiere tener novio. Oye, normal, simplemente hablamos y no sé, creo que todo fluyó. Ay, Susana, esa cabeza tuya es como... ¿De qué tamaño es tu cerebro? O sea, ¿qué te pasa? Yo no voy a permitir que me andes molestando. Disculpa, soy tu amiga desde la infancia. ¿Y vas a hacer que un pendejo rompa nuestra amistad? Quizás nunca fuiste mi amiga, ¿sabes? Nunca me apoyas por mis cosas. Susana, es que contigo es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque mi cabeza es de sanahoria. Yo no te quiero ver nunca jamás en mi vida. Ya verá, ya verá. Oye, Susana. ¿Qué quieres? Prepárate para mañana y las adquisiciones de teatro. Quiero tener una buena rival, no alguien fácil como tú. Al llegar a casa... Hola, papá. Hola, hija. ¿Cómo te fue? Papá, ¿no te ha llamado el doctor? Ya me llamó. Bueno, yo lo llamé y me dijo que todavía no. Tendremos que esperar al otro mes para ver. Oye, papá, ¿cómo conociste a mamá? ¿Y cómo supiste que ella era la invitada? Esa es una larga historia. No sé si estés preparada para ella. ¿Es diferente? O sea, ¿eres como yo más o menos? Algo parecido, pero tranquila. Algún día existiera una cirugía plástica para arreglarte esa cara de sanahoria. Como sea, tengo que practicar para el teatro, ¿ok? Ok, hija, ten suerte. Quizás me pase como mi padre. Quizás pueda cambiar y ser bonita y así Jason me va a amar más. Ay, ¿qué hice? Arruiné mi amistad con Andrea solo por un chico. Mañana voy a hablar con ella. Bueno, ya no puedo perder el tiempo. Mañana voy a luchar contra esa tonta de Patricia y tengo que ganarle en la obra. Voy a practicar. Al siguiente día... ¡Papá, ya me voy a ir a la escuela! ¡Adiós! ¡Espera! No, no, hija, ya se fue, ya se fue, tranquilo, ya se fue. No, no, llegué tarde. Susana, no antes te llamaron. ¿Por qué no llegaste temprano? Lo siento, lo siento, voy a subir ahora al escenario. ¡Andrea! Hola, soy Susana Oria y quiero presentarme para el papel principal. Un segundo. ¿Dijo que se llamaba Susana Oria? ¡Qué chiste! ¡Ay, sí! Jason, no. ¡Susana, Susana! ¡Qué tonto! ¿Vas a empezar o vas a seguir poniendo la cara de zanahoria? ¡Muévete! ¡No tenemos todo el día! ¡Es Alexander Hamilton! ¡Es Alexander Hamilton! ¡Y no sé qué vamos a seguir ahí, Alexander Hamilton! ¡Bú, bú, sácalas del escenario! ¡No sirve para nada! ¡Es cierto, es una basura! ¡No! ¡No! ¡Susana! ¡Susana! Susana, ¿estás bien? Lo siento por no hacerte caso, tenías la razón. Todos son malos, todos son malos y todo. ¿Por qué tengo cara de zanahoria? Susana, no te preocupes. Todo estará bien. Ya verás que conseguirás un buen papel en la obra y saldrás adelante. Serás una gran actriz. Y el papel principal se lo daremos a Patricia. Y ya, a más nadie. ¡Oh, no! ¡Se llevó el papel principal! ¡No! ¡Odio mi vida! Susana. ¡Soy la tonta zanahoria! ¡Soy la tonta zanahoria! ¡No! Hija, ¿cómo te fue la obra? Hija, ¿estás bien? ¡Vete, por favor! ¡Vete! ¡Odio mi vida! ¡Mi cara de zanahoria! ¡Odio todo! ¡Esto es mi culpa! ¡Esto es mi culpa! ¡Odio esta vida! ¿Por qué le di esa vida a mi hija? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Es el doctor! ¿Aló, doctor? Hola, ¿abro el señor oria? No, no, sí, Susana. La idea es una oria. Ah, sí. Espero decirle que ya tenemos la cirugía plástica. Así que venga lo antes posible para hacerse la suya. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡La cirugía, la cirugía! ¡La cirugía! ¡No es mi culpa! ¡Voy a ir al hospital! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir al hospital! ¡No es mi culpa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Voy a ir a mi casa ya! ¿Susana? ¡Susana! 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 Enfermera Washington, ya llegó Susana para la operación. Ya estoy listo. Ah, no. Murió antes de venir. ¿En serio? ¡Qué porquería! Bueno, ya voy a ir a comer. ¿Qué hay de comida? Ah, zanahoria y ajillo. ¡Perfecto! ¿Dónde puse la comida de él? Se me olvidó. ¡Uh! ¡La comida ya está lista! La operación tan extraña. En otras noticias, un doctor fue arrestado por comerse el cadáver de una paciente. ¡No fue mi culpa! ¡Eso digas el juez! ¡Camine! ¡No! ¡No! ¡Qué historia tan aterradora! En otras noticias, el papá de la chica que se comieron el cadáver se murió por un accidente porque no pudo más y la encontraron súper borracha y se chupó con un carro. ¡Gracias por buenas noticias! ¡Gracias por buenas noticias! Se busca cabeza para una de las cosas sin cabeza y tiene más información, ya menos ya. LOL ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!